¿Qué tal amigos? Aquí está su servidor Vladimir Arteaga, estamos con Rafael Rebollar Hernández, director ejecutivo de marketing de MAFRE y Mario Alberto Albarrán Rodolfo, líder de innovación dentro de MAFRE, vamos a seguir, Head of Innovation. Mi querido Rafael, está increíble, ya tuve oportunidad de estar viendo la aplicación que lanzaron para apoyo por medio de un smartphone, apoyo vial, apoyándose de la aseguradora, ¿cómo llegaron a esta conclusión de que ya tenían que empezar a meterse a estos apoyos, a este servicio por medio de una APRE? Pues mira, yo creo que todo nace de una conciencia, una conciencia que es una realidad y que las aseguradoras, desgraciadamente creo que nos está costando un poquito más el trabajo el tema de la reacción, por todos los requerimientos legales, técnicos, financieros que tenemos, las estructuras, pero la realidad está en la calle y la gente está demandando las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse con las empresas, son ya una realidad. Entonces, pues es evidente que las empresas aseguradoras, entre otras, tenemos que cambiar y enfocarnos al cliente, aunque se ha venido diciendo toda la vida, un cambio real de enfoque al cliente, pues es inminente. Entonces, de ahí es donde decimos, oye, los productos que antes nacían de las áreas técnicas, hoy tienen que nacer del cliente, de escucharles, de armar equipos multidisciplinarios, de armar talleres de innovación, de buscar nuevas alternativas, nuevas formas de tener las necesidades de los clientes. Y con base en eso, pues darnos cuenta que hoy la interactividad de la tecnología móvil es algo que nos hace mucha falta de desarrollar. Entonces, MAFRE, por apostar el tema del enfoque al cliente y mucho del brazo de una estrategia de desarrollo tecnológico, empieza a ser parte de todo este proyecto y dentro de todo el esquema tradicional de relacionamiento, de venta, de diseño de productos, de servicios, pues nace esta área donde MAFRE está liderando precisamente la área de innovación, en donde decimos, oye, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a estar más cerca de los clientes, cerca en la comunicación, cerca en el lenguaje, cerca en las herramientas para relacionarnos con ellos y empezar a sustituir cosas, porque hoy por hoy, pues yo creo que la aseguradora tiene que estar en la bolsa de los clientes, no tiene que estar en la mantera de un coche, no tiene que estar lejos. Muchas veces cuando tienes un siniestro, dices, oye, a ver, déjalo ver si traigo la póliza ahí, si está actualizada, saca el papelito, lo buscas y a ver dónde reporto. Eso yo creo que hay que buscar, quitarle barreras, barreras y empezar a estar más cerca de todos los clientes. Ok, buenísimo. Mario, tú estás como comandando toda esta parte, es una herramienta internacional con tropicalización a México, es un desarrollo único de México, esta nueva app, ¿nos puedes platicar un poco? Pues bueno, para también complementar un poco de lo que mencionaba Rafa, es que, pues como sabes, la Asociación Mexicana de Internet, ¿no?, determina que en México existen alrededor de 65 millones de internautas, ¿no?, en donde la mayoría, entre más o menos el 65 y el 70% utilizan, pues, smartphones, ¿no? Y de aquí es de donde también surge esta necesidad de, bueno, adaptarnos justamente a ver aplicaciones o páginas directamente en los propios smartphones, ¿no? Hablando particularmente de la aplicación, es un desarrollo local, ¿no?, pero también es importante mencionar que muchas de las características de esta aplicación, pues bueno, son de alguna manera similares a otras que también existen en el mundo, ¿no? Particularmente hablando, por ejemplo, del reporte de un siniestro, ¿no?, o que igual y te quedes varado en alguna carretera y necesites solicitar alguna asistencia como una grúa, ¿no? Y pues bueno, es, insisto, desarrollado localmente, de acuerdo a las realidades del mercado mexicano, pero también comparte similitudes con otras partes del mundo. ¿Hacia dónde va MacFred en este tiempo de integración digital puntualmente en materia de aplicaciones dentro de un smartphone? ¿No? No sé, como les comentaba, soy usuario, ¿no? ¿Podemos saber algún tipo de adelanto que vaya, por ejemplo, no sé, para quien tenemos un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, pues como seguramente tú bien sabes, ¿no?, las tendencias que hoy hay en el mundo, pues nos obligan de alguna manera, pues, a evolucionar las propuestas de valor, ¿no? Bien decía Rafa que respecto al sector asegurador, de alguna manera, pues, estamos empezando a dar pasos, ¿no? Y hablando puntualmente, por ejemplo, del tema de gastos médicos, pues, estamos empezando a pensar en el uso de wearables para justamente proporcionarlos, integrarlos a los seguros de salud, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que nuestros servicios, por ejemplo, hablando de portales de clientes, lo que queremos es que el cliente se sienta protegido en cualquier contexto. Y la idea es que nosotros diseñemos aplicaciones justamente para que el cliente tenga disposición, pues, desde su propia póliza, desde realizar cualquier tipo de cobro él mismo, ¿no? Y, bueno, que de alguna manera sienta una cercanía de mafre hacia él en cualquier contexto y en cualquier dispositivo. Ok. ¿Algo más que quieran puntualizar de cara a nuestro auditorio? Bueno, pues, quizás solamente decir que estos son los primeros pincelados, los primeros pasos. Yo creo que el proyecto es muy ambicioso, ahorita estamos hablando mucho de reportes siniestros, pero el tema de tener una cerca de los clientes va para consulta de pólizas, para compra, para asesoría, para intercambio de información, para relacionamiento, incluso para programas de fidelidad y lealtad. Ok. Muchísimas gracias. Gracias.